Mi hija mayor es zurda y todos tenemos un zurdo cerca durante muchísimos años los zurdos fueron contrariados obligados a usar la mano derecha en todo y eso representa una tragedia para muchos pero hoy sabemos que no es así pero hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre los zurdos la psicopedagoga doris gicherman ha escrito un libro fabuloso zurdos más allá de una condición que todos los que tenemos a alguien zurdo cerca deberíamos leer también está la versión en inglés left-handed beyond a condition y ambos se encuentran en amazon se los recomiendo si conocen a alguien que tenga un zurdo cerca háblenle de esta promoción doris gicherman zurdos más allá de una condición en versión de papel y también en kindle de regreso queridos amigos de btv mi invitada esta noche es la doctora linda Loaiza López cuando fuimos a identificar el canal en el segmento pasado te había dejado la pregunta de que si ahora tú eres una referencia eres una referencia mundial que me imaginaba que muchas mujeres se te habían acercado pidiéndote ayuda pidiéndote consejos tú sientes que esas mujeres siguen estando sumamente desprotegidas y ya no tanto por las instituciones femeninas que a lo mejor les dan apoyo psicológico o u otro tipo de apoyo sino porque no saben qué hacer no saben a quién acudir y además teniendo un sistema de injusticia como el que tú te encontraste realmente las organizaciones la ONG de derechos humanos son las que constantemente apoyan los derechos de las mujeres y el avance que hemos tenido el desarrollo las grandes luchas de los derechos y el progreso de los derechos humanos de las mujeres se ha logrado gracias al apoyo de la sociedad civil y la ONG principalmente activista en si bien es cierto pues no conseguimos respuesta ante las instituciones ya lo vemos cuando la cifra de femicidios ha incrementado recientemente pudimos conocer de los tres femicidios que se cometieron en el mes de febrero en en el turén y ahora en marzo ya van tres femicidios en el estado bolívar estoy hablando solo de ese número que es exacto y en un estado diferente sin embargo las cifras son mayores y bueno no hay respuesta que quiere decir que cuando el sistema judicial permite que los hombres agresores torturadores y violadores estén libremente en las calles facilita permite que estos hombres sigan cometiendo este tipo de delitos porque si los mismos fueran sancionados cuando cometieron un delito le enviaría un mensaje a la sociedad que los hombres no pueden cometer este tipo de delitos porque son sancionados no pero por ejemplo desde mi caso hace 20 años el sistema le está enviando un mensaje claro a la sociedad comete delitos y siempre vas a estar absuelto ese es el mensaje que le dan la unidad las instituciones a la sociedad entonces allí vemos la violencia comienza con un daño psicológico pero perdura el estallido ya en el femicidio y por eso realmente y tú te salvaste de bromita porque a ti te encontraron agonizando bueno no me encontraron yo pedí auxilio y bueno realmente las autoridades me rescataron y bueno eso ha sido un milagro no y bueno era la oportunidad para de alguna manera destapar este 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 hecho que se venía cometiendo a varias mujeres y que de alguna manera el sistema lo había seguido manteniendo tapado en impunidad sin sanción por por ciertos privilegios quizás de clases de condiciones de influencia e influencia ahora fíjate una con salida tú ahorita hablamos de turén estado portuguesa y por ahí no es por donde anda tu agresor porque leí en el estímulo un artículo muy largo muy documentado de una joven que fue novia de él que también fue torturada como quizás no tanto como tú pero porque tú pusiste resistencia ella era medio novia de él pero hacer novia o ser pareja de un hombre no lo habilita para que para que maltrate a la mujer y eso lo tienen que entender los hombres la sociedad tiene que entender eso que el hecho de que seas novia que seas pareja que sean esposa no te permite cuando la mujer dice no es no y punto no puede llevarse un acto violento no pero no un acto sexual no permitido es decir una violación así si la declaración que hubo de la señora su ley más ya mi lea raíz a este medio de comunicación del estímulo señala que bueno donde conoce esta persona que acerca de turén y es allí donde lo que creo entender es que ella vio estos como como se sensibilizó y decidió romper el miedo porque vio que en su en su en su entorno o ahí estaba ocurriendo este tipo de delitos y aunque ya antes me había contactado esta vez fui contactada para para hablar para dar su testimonio públicamente desconozco en qué estado o en qué país se encuentra el agresor real o el torturador realmente eso es responsabilidad del estado venezolano quien le ha permitido mantenerse en impunidad y el responsable es el estado si éste estuviera cometiendo este tipo de delitos en contra de otras mujeres bueno yo no lo dudo pero fíjate una cosa linda esta señora que lo denuncia ella volvió o sea ella logró irse a casa de sus padres para la dinero buscar y ella regresó voluntariamente y yo me pregunto o sea qué autoestima tan baja tiene que tener una mujer que regresa a casa de un hombre que la está torturando que la está maltratando o sea es educación es autoestima baja que es o sea tú que que has estudiado que has recorrido este largo camino cuál es la respuesta cuando tú ves esas mujeres que permiten que las maltraten y que las sigan maltratando es acaso que sus padres eran unos maltratadores y que ellas crecieron viendo eso como normal o que bueno no la juzgaría a la señora jamás no no las estoy juzgando preguntándome por qué y no quizás el miedo que infunde este este señor porque no es tan fácil que que te amenacen a que van a asesinar tu familia tus hermanos tus padres tus hermanas tu familia que te digan o sea eso lo viví yo de la misma persona entonces no es tan fácil te sientes agobiado te sientes te sientes desgraciadamente muy mal aterrado por porque piensas que si le pasa algo a tu familia es tu culpa quizás ese puede ser un elemento que el miedo la llevó a hacer eso pero no no sería poco ético yo jugarla no la jugaré jamás no no yo no quiero que se entienda que guardó es parte el que el silencio que ella guardó durante todo este tiempo ahí se evidencia el miedo el terror que este señor infundó sobre ella para que no hablara para que no dijera entonces yo yo baso eso y cuál fue el detonante pero yo celebro que ella haya decidido denunciar públicamente yo también pero pero cuál fue el detonante que la hizo denunciar que la hizo cambiar de opinión con respecto a todo lo que había todo el silencio que había guardado durante tanto tiempo eso lo desconozco habría que saber bueno vamos a hacer una cosa vamos a identificar el canal nuevamente y al regreso quiero hablar de tu libro ya regresamos con la doctora linda loaiza lópez